Proteger el patrimonio de quienes viven en Quintana Roo es considerado por los diputados de la decimocuarta legislatura como una prioridad, afirma la diputada Berenice Polanco Córdoba, presidenta de la Comisión de Justicia. Por lo que dotar de un marco legal que dé certeza jurídica al trabajo que realicen los peritos valuadores cobra gran importancia, pues con ello se da el justo valor comercial a los bienes inmuebles con fines administrativos, fiscales y judiciales en el Estado, lo que contribuirá a una eficaz recaudación en Quintana Roo. Para enriquecer esta propuesta, la diputada Berenice Polanco Córdoba sostiene reuniones de trabajo con el Colegio de Evaluadores. Sí, mira, la iniciativa de modificación a la Ley de Evaluación del Estado ya está prácticamente lista. De hecho, el lunes de la próxima semana tengo una reunión con el Colegio de Evaluadores para mostrarles cómo ha quedado esta iniciativa. Tuve una reunión previa en la que recibí justamente la retroalimentación, pero bueno, quedé de que el proyecto final se los presentaría a ellos antes de ingresarlo al pleno como tal y bueno, estamos a la espera de esa reunión para que después de la misma, si ya no hay ningún ajuste y todo queda bien con el Colegio de Evaluadores, pues bueno, poderle estar presentando ya al pleno.